Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela de Bonsai Online, tu escuela amiga. Y cada día lo demás. No, en serio. No puedo para de decirlo. Es que estoy poseído. Bueno, pues hoy me ha pasado una cosa súper extraña también. Tenía el WhatsApp abierto y ha empezado, o sea, no a escribirse solo en plan, vas a morir. Pero ha empezado a escribirse un montón de teclas así, un montón de Cs me han salido. No sé, cambia de broca. Y no sé, han salido un montón de letras y digo, dios mío que paranormal. No es que había tocado el teclado táctil con las manos mojadas. Y ya está. Todo tiene una explicación lógica. No sé qué está pasando. Lo de la psicofonía esa. La está analizando un grupo de expertos en serio, no es broma. Que me la han pedido y se la han mandado el archivo original sin editar. Y la están analizando porque dicen que es difícil encontrar algo así con un sonido tan natural y tan claro. Y están viendo los hercios, los decibelios, no me acuerdo qué, para ver si corresponde a una voz humana o nada. Yo qué sé. No sé, lo que sea, la respuesta bien recibida será. Dejando de alimentar más este tema, porque la verdad es que digo que no me da miedo, pero ya me está empezando a poner un poco nervioso. Son muchas más cosas que están pasando con Romeo y con no sé, cosas raras. Mi gato empieza a emparanoyarme con lo de las presencias porque él nunca sale. ¡Gordo! ¿Qué hace? Hay un bicho por ahí. Hay un fantasma. ¿Qué has visto, gordo? No me asustes. No voy a meterle nunca más un tornillo a una imagen de nada. Aunque sea un molde con hormigón. Ya está brotando el ficus rubiginosa al que le hicimos la matanza, la poda, la poda, al que le hicimos la poda. Y pues mirad, había pensado en ponerle una caja de estas de corcho, donde me vienen los musgos, que yo los corto y los voy mandando a granel. Pero creo que es muy chica, creo que es muy chica y ese a codo tiene que estar mucho tiempo ahí. Entonces me lo voy a currar un poquito más y lo voy a hacer con este cajillo. Estos son los cajillos que yo utilizo cuando me he cargado del vivero, por ejemplo, y traigo un montón de sonares. Pues los voy metiendo aquí, que me caben seis. Meto aquí los seis sonares y los traigo del coche a la casa. Algún día se dé rico y tendré un palé, un traspalé. O sea, los traeré en palé, traeré traspalé y cosas. De momento es lo que toca. Bueno, entonces vamos a prepararlo para que contenga el sustrato Cooperativas Orensanas. De Orense. Un saludo. Vamos a prepararlo para que contenga aquí el sustrato. No vamos a utilizar musgo estagnum para este acodo. Vamos a utilizar sustrato y luego explicaré por qué. Empezamos. Un saludo. Bueno, cada uno vale las caras y chiegue Race. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mira, yo todos los días cuando vengo le echo un pedazo de vistazo al ficus y está totalmente lleno de brotecitos. Empiezan a asomar las yemas y es el momento de empezar a trabajar. ¿Veis? Todo esto es la parte de raíces aéreas y si vamos mirando por cualquier parte, ¿veis las yemitas verdes? Aquí. Aquí se ven yemitas verdes. Aquí hay yemitas verdes. Y lo más importante, porque estaba empezando a brotar muy fuerte por las ramas de abajo, que es que necesitaba arriba. Arriba necesito yemas para garantizarme que hay vida. Y mirad, justo arriba donde tiene que ir el ápice, pues tenemos aquí una yemita, tenemos aquí otra yemita y esto está explotando ya a lo bestia. Por esta parte de aquí ya incluso tiene hojas abiertas. Tengo aquí una cagada importante y es esta rama que corté aquí y está justo en el frente. Yo la codo lo haría justo por aquí. Pero me coge eso en medio y siempre se va a ver desde el frente, aunque es más que probable que siendo un ficus rubiginosa lo cubra entero de raíces y desaparezca. Pero voy a intentar hacer el acodo justo por encima. No, por encima no puedo. Mira, yo voy a hacer el acodo por aquí por medio y ya está. Esta parte de aquí será cubierta por raíces aéreas. El ficus rubiginosa lo bueno que tiene es que va a estar siempre pletórico de raíces. Bueno, pues me vienen muy bien los bloques aquí ahora para subirme aquí a hacer el acodo. Aquí tenemos un problema ahora y es que esto no es un tronco limpio donde sacar un labio de corteza. Aquí ahora tenemos un montón de raicillas que vamos a cortar. De todas formas, siendo un ficus rubiginosa y conociendo la especie, quizás simplemente ponerle el cajón alrededor y dejarlo aquí con sustrato sería suficiente para que salieran millones de raíces. Pero aún así vamos a hacer el acodo. Este acodo se va a quedar aquí mucho tiempo. No digo que un año, pero aunque se llenen de raíces pronto lo vamos a dejar por lo menos ya hasta el año que viene, abril-mayo, que lo separemos. Y por supuesto me he traído la camarita buena para poder haceros el zoom. Entonces lo primero que tenemos que hacer es eliminar todas estas raicillas aéreas que hay. Ahora tengo que tener cuidado con no llegar al tronco y pasarle del cambio. Y además haciendo esto, seguramente esas raicillas también enraizarán en el sustrato nuevo. ¿Veis? A esto me refiero. A quitar todas esas raicillas y vamos a hacer el acodo desde aquí. Y es posible, es probable, que estas raíces ahora echen raíces. A ti no te quiero. Vale, por aquí. Por aquí atrás hay meras raíces. Ahí, así está perfecto. Aunque la verdad es que me gustaban esas raíces, pero tenéis que tener en cuenta que el nebari va a salir ahora desde aquí. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La venganza del figur. Gracias por ver el video. 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 Voy a echarle una bolsita más de Akadama para que desaparezcan mis paranoias y terminamos. Me había traído dos bolsitas de Akadama de un kilo, pero he recordado, porque me lo he cruzado, que tenía sustrato reciclado puesto a secar y le ha llovido. Así que voy a utilizar este sustrato reciclado, aunque sea Akadama y Kiryu, también haya restos de pómice, pero da igual. Es para la parte más alta, simplemente para cubrirla. La parte de las raíces tiene Akadama 100%. Incluso hay restos de abono aquí. Hay súper abono aquí. Que hace frío. Como cuando nuestras madres tenían frío y nos abrigaban a nosotros. Estaban los niños sudando colorados y tu madre tenía frío y te ponía a tirar Rebeca. Déjame. Pues eso. Así se va a quedar. Lleva más de 30 kilos de sustrato en el cajón. Y ahora vamos a echarle dos regaderas de 4 litros cada una. Lo que equivale a unos 8 kilos más. Así que si no se cae ahora, no se cae nunca. Va a tener el ficus, pues, 40 kilos. Bueno, el cajón va a tener ahora mismo 40 kilos. Importante mojar muy bien toda la parte donde está la corteza retirada. Para empezar a simular desde ya el desarrollo de las raíces. Este cajón hay que regarlo todos los días hasta que separemos el acodo. No hay que hacer como con los bonsais que miramos si empieza a secarse por arriba. Si no, este se riega todos los días. Este mojado o este seco. Vamos, no podemos dejar que se seque. El acodo, igual que el esqueje, este acodo que está abierto, se va a regar todos los días. También podría ponerle un plástico y que aguantara más la humedad. Pero no hace falta. Así lo estamos cultivando ya prácticamente como un bonsai. Si me caigo, no lo evito. Mirad que buena ducha de agua fina esta regadera. Con su roseta limpia de cal con el agua de osmosis. Y bueno, queridos bonsalleros y bonsalleras. Así se va a quedar nuestro trabajo. Hubiera sido ideal que lo hubiera hecho ayer porque ha estado toda la noche lloviendo hoy. Y entonces se hubiera regado y hubiera estado todo muy mojado. Oye, está muy seco por fuera. Que mojadito por dentro. Vamos a echarle una regadera más. Para que se moje todo el sustrato. Voy a tener que echarle agua así un poco por fuera. Porque me he limitado a mojar solo la parte que está pegada al tronco. Pero la parte más exterior la he dejado sin prestarle mucha atención. Así que vamos a echarle así un poquito por fuera. Donde he dicho 8 litros de agua ya van 12. Espero que todo salga bien. Y que de aquí tengamos un super ficus rubininosa de la escuela de bonsai online. El tamaño de la hoja es grande, muy grande. Pero con conocimiento y buen cultivo podemos llevarlo a su mínima expresión. Y esa es la idea. Al final tendremos un mini super ultra mega banjan. Así de esta altura más o menos. Mucho más ancho. O sea, el doble de ancho que alto prácticamente. Increíblemente repleto de raíces columnares. Que es muy característico de la variedad. Y con esta hoja maravillosa que es como el magnolio. Un verde brillante por una cara. Y un gris ceriza marrón así como con pelitos por la otra. Una cosa muy curiosa. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que todo salga bien. De momento va a las mil maravillas. Súper rápido como ya predije en su día con mi bola de cristal. Cristal porque... Que te calles. Y oye. Lo he dicho. Que... Vais a ver un gran bonsai dentro de poco tiempo. Un abrazo. Y hasta el próximo vídeo. Un abrazo. 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 Gracias por ver el video.